Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy viene a ser el crop up del mes de agosto en el que me he leído un total de 9 libros, que son muchos, muchos, y a continuación os cuento de qué va a cada uno y lo que me han parecido. Empiezo con Apegos Feroces, que ha sido de los últimos que me he leído este mes, y al que le he dado 3 estrellas. Vamos a ver, yo iba con muchas expectativas con este libro porque, bueno, todo el mundo hablaba muy bien de él y las cosas como son. No es un libro muy largo y que, la verdad, se lee, yo me lo he leído una sentada en un viaje, pero bueno, que se lee con mucha facilidad. Yo creo que no me gustó, bueno, no es que no me gustara en plan cero estrellas, una estrella, no le di tres estrellas, debo reconocer que está bien escrito, pero no deja de ser la típica historia del judío esquizofrénico, pero transformado en mujer, que resulta que es la escritora en sí, o sea, es autobiográfico. Y, no sé, lo encontré típico, tópico, lo de siempre, las paranoias, las manías, el rollo ese familiar, no sé, lo encontré muy seria de televisión, muy algo ya conocido que no me aportó absolutamente nada nuevo. Y, no sé, no entiendo muy bien algún de este libro como algo fuera novedoso o que se sale de lo típico, de verdad, lo encontré muy, muy típico, bien escrito, pero muy, muy típico. Que sí, que la relación de la protagonista con su madre es como peliaguda, codependiente y tiene muchos, pero sí, pero, quiero decir, no es la primera vez que nos hablan de una cosa así en un libro, o sea, de una relación familiar codependiente, ambientado en la religión judía y demás, o sea, no le encontré nada fuera de lo nunca. Después, el siguiente libro, que también le di tres estrellas, es Voz de Vieja. Iba a este libro con muchas expectativas también, lo tenía en pendientes, muy, muy arriba, y cuando lo vi en la biblioteca lo cogí sin dudarlo porque de verdad que le tenía muchas ganas y me ha decepcionado bastante porque principalmente creo que es un libro que utiliza un lenguaje innecesario absolutamente que estropea la historia. La historia es buena, es la historia de una niña pequeña de barrio y de su relación con su entorno, con su abuela, con su madre que está enferma y con la sexualidad, básicamente. Y lo estropean con el lenguaje porque para hacerse de barrio parece que tienen que estar todo el día diciendo sandeces o cosas muy soeces que me sacaban completamente de la historia. O sea, tú estabas leyendo la historia de aquella niña que era tan singular y peculiar que además el personaje de la abuela me parecía genial. O sea, de verdad que tenía la historia un montón de cosas para encantarme y luego lo estropeaba cada poco con ese rollo de quiero ser de barrio y para ser de barrio voy a hablar así en plan chunguero y voy a ser súper escatológica. Innecesariamente, completamente innecesario. Después el siguiente libro que me leí se titula El mensajero que es el fin de la saga de Lois-Laurie que llevo leyendo como 3 o 4 años. La verdad que ninguno de los dos, o sea, es una saga de 3. El primero es muy bueno y los otros dos yo creo que no están a la altura. Además, se supone que son libros independientes que los puedes leer sueltos pero luego en realidad no te enteras de nada porque está todo muy desconectado unas historias de las otras. Que sí que al final entiendes el enlace entre las tres historias pero te cuesta y no sé, ya digo, no están a la altura. El primer libro es muy bueno, la película también es muy buena, tiene este rollo de una sociedad en la que todo es plano, todo es gris, no hay colores para que no haya alteración de ningún tipo. Es un poco un mundo feliz, una especie de adaptación de algo parecido. Y en este último, pues, volvemos a una sociedad autocreada, utópica completamente y como los humanos la vamos estropeando a los poquitos porque somos así y no lo podemos evitar. También tuvo tres estrellas. El siguiente libro que leí es una biografía de Sherlock Holmes que me gustó un montón. Me gustó sobre todo por cómo está planteada, está contada con infografías y me pareció súper original. Es un libro muy bonito, estéticamente hablando y aún encima cuenta una pequeña historia que yo desconocía de qué se supone que pasó con todas las historias que Watson escribió sobre Sherlock y todos sus casos que yo desconocía, que dicen que se perdió en la Segunda Guerra Mundial, que estaban en una caja fuerte, no sé qué. Y bueno, me inspiró un montón y me pareció una historia muy genial a la que se le podría sacar jugo para hacer otra historia mayor. Pero bueno. El siguiente libro, el quinto, se titula Los fantásticos libros voladores de Mr. Morris Lesmore, que por lo visto también tiene un corto que tengo apuntado para ver, pero todavía no he visto. Es un libro de libros para lectores. Es un libro precioso, es un álbum ilustrado y es una maravilla. Es muy, muy bonito. Habla de un hombre que está un poco perdido y que encuentra su camino a través de los libros y vive con ellos y es todo muy imaginativo, utópico y precioso. Este se llevó cinco estrellas. Después leí uno de Zway, que hacía como mil años que no leía nada de Zway, no sé por qué, lo había dejado un poco apartado. Después de Clarisa el año pasado, me leí miedo y me quedé loca. Es un libro muy bueno, es muy, muy bueno, está muy bien contado, es muy agobiante, pero agobiante a unos niveles increíbles. Es hablando de una señora que engaña a su marido y de todo el agobio de que la vayan a coger, de que la vayan a pillar en falso, que la vayan a descubrir, que vayan a romper su estatus quo, su marido, sus hijos, su vida perfecta, tranquila, en reposo. Entonces es esa continua paranoia. De ahí Dios mío, hay que me cojen, hay que me pillan, hay que... Pero está, bueno, como los de Zway siempre es pequeño, pero concentrado y te pone, vamos, en tensión absoluta. Está muy, muy bien. Y yo le di cuatro estrellas. Después me leí, hice lectura conjunta con Jesús, de Temblor, de Rosa Montero, y la verdad no me gustó mucho. Le di tres estrellas, es una distopía de una muchacha que vive en una sociedad matriarcal, que está como en el fin del mundo, ya ha pasado una gran guerra y esto es lo que ha quedado, pero resulta que las mujeres ahora ya empiezan a no poder tener hijos y cómo esa distopía va a acabar en cataclismo. Y todo esto es contado desde el punto de vista de una niña chica que la escogen para ser sacerdotisa. Y bueno, yo qué sé. Está muy bien escrito porque es Rosa Montero, pero es como, no me pegaba nada. Es una historia que no me pega nada con Rosa Montero y me dio mucha rabia porque era la primera lectura de Rosa Montero de Jesús y yo quería que leyera algo significativo y la verdad este libro no es significativo en cuanto a su obra. Está bien escrito lógicamente, pero ya digo, no me acabo de gustar. Después, en octavo lugar, leí Your Name, que es el libro de la película. La película es muy buena, el libro no lo es. El libro no está bien contado y no está bien escrito. La película le pega 300 millones de vueltas. Nos hablan de un chico y una chica que cada día, no, no es cada día, bueno, de vez en cuando se despiertan en el cuerpo del otro. Y bueno, es muy divertido y es muy tierno y es... Está muy bien, la verdad, pero de verdad que la película le pega 3 millones de vueltas y el libro no merece la pena, sinceramente. Y en último lugar, me leí Un artista del hambre de Kafka que me dejó con la boca abierta. Leí 5 estrellas, me maravilló, me parece un libro soberbio, es un relato, en realidad se lo recomendaría a cualquiera. Nos hablan de un hombre cuya profesión es dejarse morir de hambre en un circo, básicamente. O sea, es como la mujer barbuda, pues él es el hombre que se deja morir de hambre hasta los límites más extremos. Y bueno, es que está tan bien escrito y te pone los pelos de punta y es original y ese escalofriante tiene tantas cosas positivas que, de verdad, lo leí prácticamente por leer, porque lo tenía, porque era pequeño, porque bueno, venga, sin ninguna intención me quedé con la boca abierta y muy, muy sorprendida, gratamente sorprendida. Lo recomiendo. Si estáis un poco perdidos, no sabéis muy bien qué leer ahora mismo, de verdad, es de estos libros que te los lees en un día o dos, como mucho, y dices, jolín, cómo me ha compensado esta lectura. De verdad que sí, es muy bueno. Y nada, estos son los nueve libros que me he leído en el mes de agosto. A ver qué tal va septiembre, cualquier cosa como siempre, os contesto en los comentarios. Y nada más, eso es todo por el vídeo. ¡Hasta luego!